Bienvenidos al podcast 124 de Bulletproof Mindset Podcast, mi nombre es Paola Carballeda y los que me estén escuchando en Spotify o en iTunes que uno de nuestros canales no tienen idea de lo emocionante que va a ser este episodio el día de hoy, pero los que nos están viendo en YouTube, sí porque ya saben a quién tengo ahí al lado, no, no es en vivo en YouTube, nada es en vivo, todo es grabado, pero si nos equivocamos seguimos hablando porque todavía no sé cortar y pegar el video y el audio, entonces esto es un one shot, sin tabú, palabras sucias, aunque YouTube nunca me vaya a querer por decir muchas palabras sucias, etcétera, pero esto es como salga. Jocelyn, muchísimas gracias por abrirme un pequeño espacio a este viaje que yo sé que es un viaje como familiar, pues personal para hacer cosas y trámites y mandados y no era algo como que tenías planificado. No, de hecho fue algo bien imprevisto, ni mi mamá sabía que venía. O sea que fue una buena sorpresa. Sí, la verdad sí, llegué así como agarré un diablo rojo de chorrer a la terminal y a terminar los pacores, algo así. Ok, en verdad así como como que yo te escribí, yo no sabía si ella se iba a acordar que hace mucho tiempo nos habíamos conocido y de una vez me dijiste como que sí, fue ram, plan, plan, o sea, fue rapidito. Quien no conocer a Paul. Bueno, yo no sé, pero tú eres muy famosa. Así como te ha pasado también que muchas de tus peleas han sido como, tus peleas de tu carrera profesional han sido como de última hora o para sustituir a alguien. Entonces tú eres esa man, esa amiga, que si tú le dices que necesito secuestrar un avión, ¿siempre va a estar dispuesta y va a decir que sí sin pensarlo? Cien por ciento. Eres esa man, ayúdolos a mí. Cien por ciento. Cien por ciento. Soy cómplice de mis amigas, me dicen y necesito, ay, ay, ayudo a mis amigas a las una, dos de la mañana, me quitan mis sueños, pero las ayudo de cualquier cosa y si tú me dices y hay que enterrar a alguien, pero nadie se tiene que enterar. Estoy segura que ya va a poder. Yo puedo, siempre puedo y voy a estar en silencio siempre. Ok, justo mencionaste algo, que llegaste a Pacora, de ahí es donde tú eres. Sí, sí. ¿Cómo de Pacora llegas? Rontontontontan a Las Vegas, man. Bueno, sinceramente tengo que decir, yo nací obviamente en Santo Tomás, Panamá, Panamá City y me crié en Ciudad Radial. Mi mamá se mudó a Pacora cuando yo tenía como nueve, diez años y bueno, desde ahí, entonces actualmente soy de Pacora. Pero para que no se sientan, mi gente de la radial, Ciudad Radial, listen to me, como dice el kit. Soy de Ciudad Radial, me mudé para Pacora y bueno, desde ahí comencé mi carrera con boxeo a los doce años, ya para trece años y inicié mi carrera amateur, luego hice una pelea de boxeo, sentí que no estaba el apoyo, siempre, nunca había contendientes, chicas para pelear y las que habían eran de 115. Pelé una vez, quedó empate esa pelea, me acuerdo, y luego estaba buscando otra pelea, entrené todo un año, iba a pelear bien emocionada en noviembre y la chica no llegó al pesaje, no llegó al pesaje y de ahí me dieron que 50 dólares y que la mitad de la bolsa. Y yo dije, mira, esto, yo tengo que hacer algo, tengo que buscar lo que quiero porque yo realmente no quiero ganar 50 dólares. Después de todo un año de preparación. Exacto. Y bueno, se fue abriendo puertas, de ahí pasé a las artes marciales mixtas, siempre la veía en la televisión, hasta que conocí a un amigo y siempre andaba todo golpeado y le dije, ¿y qué? ¿Por qué siempre andas así? Me dice, yo practico MMA y yo dije, eso es lo que yo estoy buscando, ¿a dónde? Que no, no sé. Porque ya yo trabajaba, eso tenía 17 para, sí, 17 años, porque siempre dije 17, mitad de año cuando yo iba a cumplir 18, pasaba algo bueno. Entonces tenía 17 años, trabajaba como de los 16. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Me patrocinaron un gimnasio en Condado de Rey y de ahí conocí una señora que me comenzó a ayudar, me comenzó a ayudar, veía que yo iba para el gimnasio y un día me desaparecí, o sea, me desaparecí como por una semana, pero le dije a mi entrenador, hey, no estoy yendo porque mi mamá no tiene para el pasaje y la señora como que escuchó, que él siempre como que lo comentaba porque preguntaban por mí y la señora le dijo que le diera mi número, me llamó y me dijo que ella me iba a ayudar. Comenzó a ayudarme con, creo que eran como 60, 70 horas que me daba todos los sábados, semanal. Y yo no lo podía creer porque dije, ¿quién va a querer regalar su plata? Pero ella tampoco comprendía de que ella sí veía de que yo estaba como enforzando en algo. Y después de ahí me dijo, mira, yo puedo seguir ayudándote así o si tú quieres ganar más, le pedimos permiso a tu mamá y trabajas medio tiempo conmigo, yo tengo una boutique. ¿Trabajas una boutique? Trabajas una boutique. ¿Quién le hubiera imaginado? ¿Quién le hubiera imaginado? Trabajas una boutique de medio tiempo, tuve en todos lados, Marbella, por todos lados, Carrasquilla, había muchas boutiques de esas y nada, trabajaba medio tiempo y después me iba a entrenar. Y lo que la mañana porque tenía que ir a entrenar con Dado de Rey, donde la señora me comenzó a dar el apoyo, entrenaba y de ahí ella entrenaba también a esa hora y cuando tenía que chequear su boutique, me decía, ven, yo te llevo al trabajo. Pero eso se volvió un problema, ¿no? Porque las encargadas y todo, y que llegó con la jefa, ella la zapa y todo lo demás, eso se volvió un problema. Pero ahí comenzó todo y nada, de ahí comencé a seguir en el boteo y después ahí me cambié a MMA y hice mi carrera aquí, en una liga que hay aquí en Panamá, que es la única que hay, se llama UCC. Y nada, hice casi la mayoría de mis peleas comenzando ahí. Luego me salió una oportunidad para pelear en Estados Unidos. Pelé y luego me llamaron para pelear en King of the Cage, que es una liga... Amativa. No, profesional en Estados Unidos, pero, o sea, tiene renombre. Es una como LFA, Invicta, que van como... De ahí tú ven los peleadores para llegar a UFC o a Belator. De ahí peleé por el cinturón, gané en el 2018. Aquí yo creo que en Panamá todavía nadie sabe que soy campeona mundial de King of the Cage, pero sí. Gané el título. Ahora sí van a saber. Exacto. Gané el título y de ahí peleé en el FA. Iba a pelear por el título también. Me quebré la mano en el primer asalto, pero seguí peleando, seguí peleando. Perdí, dije, cuarenta y nueve, cuarenta y ocho. Yo tenía un dolor en mi corazón porque dije, peleé con la mano quebrada, toda lesionada. Por un punto. Por un punto. Pero digo, por un punto la chica no me pudo ganar. Dije, algo estoy haciendo bien. Mira, mi mano está quebrada de aquí y acá. Fueron estos dos dedos. Y así, no quería que me pararan la pelea por knockout técnico y dije, no, yo tengo que pelear. Entonces, no podía hacer esto porque el hábito se da cuenta, me paraba la pelea. Y también la competidora, o sea, tu competidora sabe que estás adolorida y eso es una desventaja. Sí, ella sabía, me dolía. O sea, en una se me olvidaba cuando me enojaba porque me derribaba, me levantaba y nos pegábamos y ahí en una le metí un directo y yo dije, recogí la mano para atrás y dije, algo está pasando con mi mano. No sabía que estaba quebrada, pero me dolía demasiado. Y bueno, perdí 41, 48 esa pelea. De ahí esa chica pasó a UFC y yo estaba, dije, súper, súper destruida porque yo dije, si yo hubiese ganado ahí, yo hubiese ido a UFC y todo lo demás. Pero ahora ya estando a este nivel de, viendo la competencia, yo digo, mejor que perdí porque todavía me faltaba mucho. Fue el 2018 y aprendí bastante, mejoré bastante y pues ya me llegó mi momento. Una pregunta, cuando empezaste a hablar que iniciaste con boxeo, elegiste boxeo porque era lo que tenías a tu alrededor, porque viste una película y te inspiraste. ¿Por qué empezar por boxeo? Bueno, y no de que sea fútbol, karate, valer, lo que sea. Es que lo que tú no sabes es que mi sueño frustrado era ser futbolista de selección. Eso es lo que yo quería saber. ¿Todo el mundo quiere ser futbolista? Sí, la verdad, yo, 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 yo practicaba en la calle, o sea, con, con los hombres, jugaba con los hombres, no, jugaba, era la única niña jugando con los hombres y, y era, y yo te puedo decir que era súper buena, no sé si, todavía no he tocado un balón, pero súper buena, estaba en, en una liga que se llama, o San Cristóbal, algo así, tuve en una liga, me pusieron de delantera, o sea, yo, jugué un, jugué como dos partidos. Pero, pero, mi problema era que tenía, era el boxeo, iba a entrenar, a veces no, llegaba muy cansada, también hacía ciclismo, entonces, era como que los entrenadores decían, decídete, entonces yo me decidí por el boxeo, porque, o sea, era lo que realmente, yo vengo peleando desde la escuela, desde kinder, desde kinder hasta, yo creo que segundo año me comporté porque dije, ya estoy creciendo, pero, ojo. ¿Era de las que se peleaba en la escuela? Sí, pero, ojo, nunca fue, nunca fue porque yo buscaba, sino que yo, o sea, soy de Ciudad Radial, mi mamá bebía, dije, por venir, Chorrillito, Juan Día, y eso era, sálvese quien pueda, o sea, llegaba la chiquilla, dije, y yo la miraba y, pues, ni le decía nada, puñete, porque yo siempre andaba con mi cara de boba, y me buscaban problemas, entonces, o a veces se metían con mis hermanas, una vez una niña muy grande le pegó a mi hermana y vine yo y la defendí, no me dijo que la defendiera, pero yo la defendí. ¿Son puras mujeres? Somos cuatro, son tres, cuatro conmigo y un varón que tiene 16. Ah, bueno, le está bien cuidado. Tiene 16, fue el último. Entonces, siempre era, dije, defendí a mis hermanas, cuando llegué a Pacora también, había un grupo de chicas, que era un grupo, una bandita, y era, dije, la nueva que llega a Pacora, se tiene que unir a este grupo, o si no, que ellas me pegaban. O sea, pasaban todos los días, y era la chica molestando, pasaban con esa bicicleta que tiene como cuatro conos, esa de salto, y un día venía pasando muy al lado mío y me pegó, o sea, con el cono, y yo la corretí hasta su casa. ¿Qué pensarán esas maneras que te ven pegando de que puñete pasaba en la tele? Saludos, Jair. ¡Saludos! Estoy segura que ahora no te van a pegar con el conito de la bicicleta. Sí, yo la corretí hasta su casa, y ella se metió a su casa, y yo me metí al poste de su casa, y le he dado, y yo me acuerdo que estaba mi camisa llena de sangre, y yo cuando vi sangre, yo pensaba que ella me había roto a mí, entonces comencé con más rabia, me la tuvieron que quitar encima, y cuando yo veo era que ella la había roto la nariz y todo, y después la mamá vino a disculparse porque sabe que su hija era problemática y todo lo demás, desde ahí, nadie de Pacora, ninguna de esas chicas de Pacora se metió conmigo. Y dudo que ahora tampoco. Yo tenía como 11 años, y ella tenía 15, 16. Sacada, papá, eso fue... Era campeona desde adolescente. Iba invicta, ahora que, mira, ahora que es y que con reglas y cosas, es que uno dice, bueno, un par de perditas ahí porque ellos no saben lo que era bueno antes, pero, porque es con reglas. Oye, siempre, cuando uno ve historias de deportistas famosos o campeones mundiales, la mayoría de ellos tenían como un profesor o alguien de su familia que creía fielmente en el talento que tenía esa persona. Tú sentiste ese apoyo, como te digo, puede ser de alguien de tu familia o de algún entrenador o de algún profesor de la escuela que le decís que, man, las matemáticas y la regla de tres no es lo tuyo. ¿Y usted tiene que meterle a la pelea? Porque ya sabemos que era buena en eso también, desde chiquita. La verdad es que nunca he sido buena tampoco en... ¿En matemáticas? Ni en la escuela. Yo pasaba era porque necesitaba pasar y pasaba con lo necesario, pero siempre andaba, era muy, muy en el deporte. Mi mamá me ha apoyado mucho, me ha apoyado mucho, pero es que ella nunca me metía en un deporte, o sea, yo sola me metía en lo que estoy. Mi mamá, somos, somos, éramos muchos, somos muchos, pero cuando estábamos chiquitos, ¿sabes? Era que tenía que darle de comer a sus hijos y mamá tenía turno rotativo, doble turno, tres trabajos, camarón aquí y todo lo demás. Y mi mamá, yo nada más le decía, es que me metí a boxeo, voy a entrenar. Y ella me daba, lo máximo que me podía dar, es que un dólar de pasaje, y eso era, es que 50 centavos de Pacora a la ciudad, creo que en Biespaña, y que se te pierdan esos 50 centavos. Quédate perdida. Quédate perdida o busca quien te traiga o busca ayuda. Y era, era a veces de que, si me levantaba muy temprano y entrenaba, de repente mi mamá conseguía para el desayuno, es que a las 9 de la mañana, yo me tenía que ir a las 8, y yo me iba así. Y días de sparring, yo no sabía si el mareo era del hambre, no, en serio, del hambre o de los golpes que me estaban dando, recibiendo, dando y recibiendo, ¿no? Porque era de que mi mamá de repente, hey, hoy se va a comer puerco, porque eso es lo que hay, o sea, el puerco, comida buena y todo lo demás. Pero yo dije, no, porque ya había aprendido a cómo comer saludable, yo dije, no, que yo voy a pelear, y mami, ¿qué vas a pelear? ¿Cuándo? No me ha dicho. Yo dije, el otro fin de semana, o sea, sí, siempre me iban a apoyar. Y yo dije, no, estoy bajando de peso, no voy a comer eso. Y yo no comía y me iba a entrenar. Entonces, era así. Pero también ahora he aprendido que no es necesario quedarse sin comer para bajar de peso, ¿no? Y cositas así. Siempre han estado ahí. Sí. Ok, dijiste que empezaste con boxeo, luego cambiaste como, hiciste jiu-jitsu, ¿quiénes fueron tus entrenadores o tus primeros entrenadores de jiu-jitsu? Porque en ese momento, voy a hacer una pausa para ir hacia la historia de dónde conocí a Jocelyn. Cuando todavía tenía el programa, había un grupo que se llamaba Tatami Queens, si no me equivoco. Sí. Entonces, eran un grupo de mujeres, de las cuales, como que, no sé, vamos a decir, la capitana, la presidenta, era Serena Bambas. Sí. Que ahora es una persona activa políticamente, pero en ese momento era muy activa en el jiu-jitsu. Y tenía un grupo de puras mujeres que se reunían como a luchar. Y para conocer ese grupo, entre esas personas estaba Jocelyn. Y yo pongo mi mano izquierda, porque la derecha la uso buco. Pongo mi mano izquierda en el fuego, porque estoy segura que tú en ese momento todavía eras apenas como cinturón blanco. Sí. Y ahora eres ya cinturón morado. Sí, soy cinturón morado y es porque, la verdad, debería ser chocolate ahorita, pero estoy tan metida en lo de MMA que... Pratico jiu-jitsu en MMA, se tiene que practicar jiu-jitsu sí o sí. Pero tengo como dos años que no hago jiu-jitsu con Gui, que a mí me gusta competir. Entonces, yo creo que ya me toca mi ascenso por ahí en diciembre. Pero a mí me gusta competir y yo sí le dije a mi entrenador, le dije, déjame competir. Y sentir el calor de competencia solamente en kimono. Y ahí vemos. Pero sí, ahora soy cinturón morado. Y, ¿qué te puedo decir? ¿Te gusta? O sea, ¿sigues considerándote más striker que...? No, eso no va a cambiar. Amo pelear como, ¿sabes? Como estabas peleando el fin de semana de recibir un poco de golpe y dar. Pero ahora he aprendido de que, hey, si quieres durar en esto, no puedes estar recibiendo golpe innecesario. Acaba la pelea pronto. Y he aprendido de eso, a tratar de derribar. Otro momento yo no hubiese ni derribado porque me gusta nada más golpes que te doy. Pero he aprendido, después de mis últimas dos derrotas que tuve seguidas, dije, estoy muy enfocada en la lucha para defender los derribos. Y dije, no más. No más porque, digo, yo me considero un atleta bastante ágil y que puedo aprender bien rápido cualquier cosa. Mi cuerpo se adapta a cualquier deporte. Y eso es lo que me ha ayudado un poquito. Ok, yo siempre, digo, por lo que hago, por lo que he trabajado en los últimos años, siempre me he movido como en el deporte. Y veo y conozco como las frustraciones que tienen los deportistas cuando representan a su país en el extranjero. O todas las dificultades que tienen para poder hacer como la transición de Panamá a la parte internacional. ¿Qué esfuerzos, qué cosas tú tuviste que hacer para, bueno, aparte de trabajar bien duro, para poder hacer ese salto? Ya sé que estuviste en varias ligas, pero ¿cómo pasa? ¿Cómo suceden esas cosas? Bueno. ¿Suerte? No, no. ¿Nada de suerte? Nada de suerte, todo es trabajo duro. Hay personas que sí, le llega su suerte, pero ¿qué pasa con esas personas? Que le llega la suerte, tienen 2% de éxito y después decaen porque todo es trabajo duro. Y lo mío es trabajo duro, siempre me he mantenido de que trabajando, yo antes de irme a, cuando me salió la oportunidad para pelear allá, peleé y estaba yo en la universidad. Estaba estudiando nutrición y dietética y eso fue porque también me metaban, una señora me estaba patrocinando la universidad. La señora Neck, creo que ese día, me acuerdo, luché contra su hija y ella me senté a hablar con ella y ella me dijo, ¿qué es lo que quiere, como que qué es lo que quería más en la vida, aparte del deporte? Y yo le dije, sí, me gustaba, me gusta mucho lo que es urgencias médicas, pero pues urgencias médicas te consume todo, es como estudiar doctorado, ¿no? Y después era nutrición y la señora me patrocinó la universidad. Luego, cuando me tocó irme, que fue en ese mismo momento, yo tenía como un año y medio estudiando o dos, no me recuerdo, sí, un año y medio para dos estudiando y yo le dije que me salió una oportunidad y yo no sabía ni cómo decirle a la señora Neck que me salió una oportunidad porque yo dije, la señora Neck va a decir que yo soy una desagradecida o algo así porque, o sea, te están pagando la universidad, o sea, tu carrera, lo que tú puedes, tu diploma, o sea, lo que todo el mundo quiere y tú lo estás dejando por otra cosa. Pero yo hablé con ella y le dije que me salió esta oportunidad y yo quería realmente irme porque, pues, me gustaba las artes marciales y ella ni me dejó hablar mucho. Me dijo, mira, yo sé, yo te conocí en el deporte, yo sé que tú vas a ser muy buena y vas a llegar donde quieres, busca lo que quieres, no, 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 yo no voy a hablar nada malo de ti, a mí yo estoy orgullosa de ti. Sí, habló muy bien de mí y me dijo, tranquila, solamente te pido que cuando tú pelees y ya tengas papá de tu universidad, sigue tus estudios. Y la verdad, pues, es algo que me alegré mucho porque yo, yo estaba dispuesta a decir que no me iba a ir por no perder la universidad, pero cuando ella me dijo, me dio esas palabras, yo dije, wow, pues sí, me voy. Muy bien, señora Neck, no la conocemos, pero le queremos mandar un aplauso porque usted pudo haber sido una piedra en el camino y no fue una piedra en el camino. ¿Cómo te contactan para hacer esas peleas afuera? Sí, entrenaba en Panamá Muay Thai Academy aquí en Casco Viejo, Casco Viejo, no, Casco Viejo era de otra persona, no recuerdo. Esos los golpes, señores, los golpes en la cabeza de que le andaba a Yoseli. Panamá Viejo. Panamá Viejo, ok, ok. Panamá Viejo. Que te ha hablado de una vaina que venden como artesanía y hamacas. Pero eso cerró. ¿Eso era de un italiano? Sí, bueno. Se nos olvidó el nombre del señor Calvo. Es Yanni Carrielo. Él mismísimo, pero bueno, señor no estaba calvo, estaba rapado, es diferente, porque puede ser por propia elección. Yo creo que sí, Yanni estaba calvo. Ok, bueno, entonces está calvo y por eso está rapado. Bueno, a partir de ahí, por medio de esa academia se da la comunicación de que, de que no, que le enseñaron un video a la persona y dijo, hey, yo tengo una liga acá, que me fuera para allá y todo lo demás. Esto es allá dónde? En Iowa. Ok. A través, prácticamente, fue un chico que Yanis trajo a pelear hace muchos años acá a Panamá Muayta y el chico ya había abierto sus ligas allá en Estados Unidos. Entonces era como una liga local de Iowa. Se peleó en su liga, gané, después me consiguió en King of the Cage y dijo, bueno, que para seguir, que yo me quedara con él, él tiene una mujer, una esposa nicaragüense, sus hijos, y yo como que más o menos sentí confianza porque estaba con alguien. ¿Latino? Sí, porque el gringo estaba loco. Te voy a contar lo que pasó después con ese gringo. Estaba loco. Por favor, eso es lo que queremos. Me quedé allá y firmé un contrato con él, bien emocionada, pero de ahí el gringo se me puso loco. Era de que me escribían más manager y eso, o más oportunidades mejores, pero yo le decía, no, yo estoy con Brian. Y cuando yo le decía, hey, ¿quién es esta persona? Me escribió. El tipo se volvía loco. Pensaba que yo era su mujer o no sé, se volvía. No, pero estoy siendo loco de esos que no le escribas a él. Un día estaba discutiendo conmigo y estrelló su celular porque estaba muy enojado de que un chico que tiene guerra con él le había escrito. Entonces ya yo había visto, ya estaba viendo esos problemas y yo dije, oh, yo estoy sola acá en Iowa, no tengo plata, no tenía ni un real. Estaba, era dependiendo de, tenía un patrocinio, pero en ese momento no tenía dinero. Estaba con ese gringo loco y... Voy a buscar una foto del gringo loco. Sí, eso te lo voy a enseñar yo misma. Y el tipo se volvió loco. Para decirte que, no alargarte mucho el cuento, cuando peleé en LFA, que me quebré la mano, él sin querer, porque estaba, era un loco, me metí un cabezazo antes de entrar. Entonces yo entré... Porque estaba él, era parte de tu cosa, Cristina. No, es que sí, yo había llevado a Marcos, Marcos Pérez, que tenía un gimnasio en Brisa, él abrió USC North Miami, y yo me fui de Iowa, Marcos me patrocinó el boleto, y yo me vine a Miami a entrenar con Marcos. Y él era mi manager, me tenía que pagar todo eso porque estaba consiguiendo patrocinio en mi nombre. Y yo nunca recibí nada de esos patrocinios. O sea, me robó también. Un cuento de terror, que yo me imaginé que debía haber, que yo no sabía. Y Marcos me ayudó, y después yo llevo a Marcos de esquina. Me acuerdo que ese fue Giannis, porque él nunca quería, él siempre quería estar ahí metido. Porque yo quería que, realmente, aquí lo digo, yo quería que fuera Kevin, porque Kevin Blasma siempre ha sido mi entrenador desde que me cambié de la otra academia acá en Panamá y todo el revuelo, ¿no? Entonces, fue Giannis, Marcos, y fue él. Y yo le dije, yo no entreno contigo, si hacemos algo puede pasar lo que pasó. Pasó que me quiso explicar algo, y él sin querer me metió un cabezazo, me agarraron, me comenzó a sangrar. Antes de la pelea. Faltaban cinco minutos para que me presentaran. Y yo toda acelerada, parecen unos mexicanos que también llegaron a una chica, tenían adrenalina. Y me dijo, tengo adrenalina, si quieres te puedo poner. Yo vi lo que, su entrenador es un idiota. Y yo, sí, pero yo estaba toda nerviosa, porque, o sea, voy a pelear por título. O sea, estaba bien peladita, la sensación de nada. No sabía ni mis emociones estaban locas. Y rota acá, y entonces yo, voy a parar la pelea, no voy a poder pelear, porque obviamente si me veían antes, no iba a poder pelear. Y me puso adrenalina, se me paró, pero cuando me presentan, yo comienzo a saltar, y la sangre. Y entonces ya yo estaba ahí, y es que para que no me vieran. Y era, me desconcentré de total. Y con todo y eso, manos rotas y todo loco, pero ahí por un punto, ¿no? Entonces, había algo bueno, ¿no? Pasó eso, tuve problemas con el gringo loco. Me encanta. Ese era el nombre de este señor, de ahora en adelante. Aquí lo digo, el señor Giannis Carrielo no me coachó. O sea, yo no conocía al gringo. O sea, yo lo conocí por medio de Giannis. Y él me dejó sola, yo no hablo inglés. Y en ese tiempo yo no entendía ni cómo estás. Yo ahora... Eso te iba a preguntar, que si ya tú sabías hablar inglés. Es que yo viví dos años en El Paso. Entonces, El Paso es como... Estar en Panamá. En Panamá. Entonces, ahora que yo me mudé a Las Vegas hace cinco meses, es que yo estoy machucando ahí, más o menos. Entonces, todo este tiempo he estado viajando y todo lo demás, y haciendo mi vida sola, sin saber hablar inglés, y mirando a llegado, ¿no? No hay obstáculo en la vida. No hay obstáculo. Pero bueno, ahí con el chico este, me acuerdo que el señor Giannis se enojó conmigo porque me estaban haciendo una entrevista, y él quería que dijera lo que él quería. Y yo dije, pero yo no siento... O sea, hay personas que la manipulan y que tienen que decir esto. Yo no, yo te hablo como lo que yo siento, y si no te gusta, es tu problema. Entonces, me estaban preguntando cosas mías. Yo dije, no, yo entrené en Miami. Él dice que no, porque tú eres de Muay Thai Academy. Yo dije, sí, yo estoy diciendo que yo soy de Muay Thai Academy, pero yo entrené en Miami y todo lo demás. Dice, no, pero es que tienes que decir esto. Y yo estaba cortando de peso. O sea, el mismo día que tenía que, para dar peso al día siguiente, yo nada más lo miro, yo, no le dije nada a ella ni, por favor, me estoy estresada. Y el tipo se estresó, salió al carro, porque estábamos haciéndolo, era en el... Teníamos que mandarla. Estábamos en teléfono y me estaba traduciendo el radio. Un audio de teléfono. Me estaba traduciendo el gringo loco que sabe más o menos español, ¿no? Y la cosa fue que Yanni se enojó y salió del carro y le dice a... Le dijo a... Al Brian que... Que él no me metió un garnatón porque, bueno, que él estaba muy enojado. Y eso... Y él ha hablado... Ese señor ha hablado muchas cosas que me han dicho gente. Y dije, no, que es que Yanni dice que tuve un problema contigo, tuve una malagresía, es que la gente no sabe lo que pasó. Y entonces eso es lo que pasa. La gente no sabe las cosas y van hablando, ¿no? Y no es por dejarte... Sinceramente, no es por dejarte mal. Yo hablo las cosas como son. Y cualquier día que usted quiera hablar, podemos hablar personalmente y... Se va a formar otra vez. Otra vez. Sí, claro. Y entonces, no, porque es que como ya estoy... La gente... Yo llegué de allá y hablo muchas cosas porque la gente todavía me dice. Y la gente no sabe lo que pasó. Pero sinceramente, cuando yo comienzo a hablar algo, yo lo tengo que decir bien. Yo no puedo decir que no, es que pasó un problema con él y ya. Y seguimos hablando. Usted habla como son. No, esto no es Telemetro Reporta, ¿no? Podría ser. Tal vez me das más seguidores, más suscriptores a mi canal. A la gente le gusta el verguero. Y este episodio está cogiendo vergueros. No, sí, es que ahorita me acordé y dije... Y la cosa fue que... Se me revivieron las emociones. Sí. Él se enojó y no me cojó. Ese día se paró. Se sentó exactamente así en mi esquina. Sí. Y yo estaba peleando y él no me estaba cojando. El señor estaba así. Muy mal. Y después cruzaba los brazos. No dijo ni una palabra para ayudarme a que sea. Yo creo que si, de repente, si hubiese hablado un poquito por ese punto, hubiese ganado. ¿Quién sabe, no? Fue hacer nada. Me descontaron 40, 50 dólares por la esquina. Y no hizo nada. Cuando nos vinimos, que yo me iba para Miami, él siga a Panamá. Me vio en el aeropuerto y el señor como si no me conociera. Y yo sin saber hablar inglés. Tenía como 21, 22 años, solita por ahí en el mundo. Y digo, yo me quedé como que, guau, yo no puedo creer que este señor sea así. De ahí, pues, ya yo corté palito con él. Estamos seguros de que eso es así. Corté palito con él y le digo a Brian, le digo, ¿sabes qué? Yo estaba en Miami porque Marco me tenía en su casa con la esposa. Él me quiere como si fuera su hija, ¿no? Y me estaban ayudando y yo le digo, oye, voy a Van de Brian porque tengo ese contrato con él de dos años, tres años, creo que eran dos años. El de Iowa. Ajá. Y no estaba haciendo nada, me estaba poniendo obstáculos, me robaba los patrocinios, conseguía 5 mil dólares para mí. Me dijo, ¿y qué? Y me dieron mil dólares. Me daba 50. Y cuando yo de repente hablaba con la persona que le dio patrocinio, no sabía hablar inglés, pero se llegaban y se ponían en mi mesa y me agarraban el traductor y dije, no, yo le di un patrocinio, no sé qué. Yo dije, yo me quedaba así como que no le decía nada, pero me enteraba que le daban más dinero y no, nunca llegaba a mí, ¿no? Y entonces cuando yo hablo con él, él me dice, sí, es mejor cortar las cosas porque Gianni no me habla, Gianni la escritora le habla a todo el mundo, tú, pues, no estamos bien y vamos a arreglar las cosas. Fui para Iowa a arreglar las cosas, me quedé en el cuarto que él tiene ahí aparte, yo me llevo muy bien con la esposa y mientras que él terminaba un evento de MMA, fui a su evento y todo, me invitó y después llegamos a la casa y le digo, y ahora sí vamos a hablar lo del contrato, si podemos romper palitos, bien, porque si no ya todo estaba como, ¿sabes? Iba a tener problemas legalmente. Y él me dijo, no, es que ya pensé bien, no, no, no te quiero dejar, no te quiero soltar. Y yo como que, y yo dije, bueno, yo no sé, yo igual, yo no voy a seguir contigo, yo voy a ver qué hago, si no puedo pelear por un año, que no pude pelear por un año porque tenía ese contrato con él, lo voy a hacer, pero yo no quiero estar contigo más. nunca. Y el tipo dijo, ¿cómo así? Estábamos comiendo, esa fue una cena, estábamos comiendo y el tipo se arrebató, comenzó a tirar cosas, pero estaba bien loco, o sea, era un, te estoy diciendo, tenía cambio de personalidad horrible, que si no, podíamos hacer un daño a la vez porque ese tipo tenía hasta pistola y cosas en su casa, era un gringo loco, de esos cazadores locos. Estaba en Iowa. Estaba en Iowa. Bueno, no sé. Y el tipo. Jason. ¿Quién es Jason? Jason, el de la máscara, es de Iowa. Ah. Tal vez era él y no lo sabes. El de, el de 13, él es de Iowa. Y siempre me lo menciono, es como que Jason se acuerda de él. Bueno, la cosa fue que, eh, se fue, se formó un problema, yo le dije, ¿sabes qué? Y el mamá me dijo, ¿sabes qué? Lárgate, te largas de mi casa, tú eres una basura, me, me robaste todo este tiempo. Y yo dije, hey, ya he estado cobrando y yo, me he estado dejando sin plata a mí. Y, eh, no es que yo vine aquí y tú ir gratis. A ti te han dado patrocines porque yo estaba en tu casa. Eh, no, que me has robado todo este tiempo, que no sé qué, eh, que me has robado. Es más, si te quieres ir, me tienes que dar diez mil dólares. O cuando llegues a UFC, me tienes que seguir pagando. Y yo le dije, eso no va a pasar. Y entonces, eh, me largó de su casa a las, me dijo, lárgate de mi casa, eran las nueve de la noche. En ese tiempo, acababan de matar a una tenista, yo creo que española, que fue a jugar tenis o una práctica allá en Iowa, y un, en medio de, no se enteraron de eso. El turismo en Iowa va a decaer enormemente después de este podcast. Sí, fue, de hecho, eso fue una noticia muy grande, eso fue, eh, dos mil dieciocho, por ahí, que una tenista creo que fue, sí, española, fue a, a Iowa, y cuando estaban jugando en la cancha de tenis, ¿sabes? Que eso es puro monte y eso, parece que había un tipo de, de esos locos que se drogan mucho durmiendo en una tiendita de acampar y eso, y el tipo salió de ese monte y vio a la chica y la apuñaleó, o sea, y estaba cerca, estaba como a diez minutos de su casa. Y el tipo me largó a esa hora, pero la esposa dijo, ey, ¿sabes? Se metió. Ella nunca se metió hasta que cuando dijo, lárgate de mi casa, la, la esposa dijo, no voy a permitir que tú la largues a ella, que es mujer, a esta hora, tú sabes lo que ha pasado, es muy peligroso, y le puede pasar algo, y el tipo, no te metas, no sé qué, y casi que la empuja, o sea, era un bien agresivo, que si no le ha pegado a la mujer, yo no sé. Pero hubiera estado tú, la hubieras podido defender, yo sé. Claro, y, 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 y me dice, que se largue, lárgate, que te largue, no sé qué, la cosa fue que la chica me dijo, siérate en el cuarto, no abras hasta mañana, yo voy a tratar de calmarlo, el tipo se fue, buscó, hizo un contrato a las once de la noche, no sé a dónde lo hizo, y trajo, o sea, yo le tomé foto, yo agarré el traductor, le tomé foto, y un contrato decía que, que yo le tenía que dar 10 mil dólares, después, si yo peleaba un UFC, y le tenía como que seguir pagando por un par de tiempo, y yo dije, yo no voy a firmar eso, y, y, yusso, ¿pa qué fue eso? Otro problema, eso ya era el día siguiente, otro problema, no voy a firmar eso, yo tenía como 5 maletas con todas mis cosas, y el tipo dice que, ¿sabes qué? Voy a revisar tus maletas a ver qué te estás robando. Faltaba poquito, como media hora para que mi vuelo, ya perdiera mi vuelo, y el tipo me sacó las maletas, había hecho un suéter para mí que decía Team Panther, y que eso es mío, te lo estás robando, o sea, eso es mío, te lo estás robando, como ese suéter y ya, y dice, ¿para qué te estás robando? Y yo dije, wow, este tipo tiene la millonada en la casa, ¿no? Me desarmó toda la maleta, y después yo ya, o sea, llorando, furiosa, ya no sabía ni qué hacer, porque uno no tenía internet, o sea, no tenía contrato en Estados Unidos, y vivía del Wi-Fi. Gracias, Wi-Fi. Sí, entonces me echó de la casa, yo cuando terminé de arreglar la maleta, me dijo, lárgate de mi casa y no te voy a llevar al aeropuerto porque eres una basura, basura como tú no quieres mi carro, o sea, el tipo me estaba tratando de lo peor, y me dejó en la esquina, o sea, como que me sacó, o sea, casa de barriada, me sacó hasta la puerta y yo me senté ahí en todas mis maletas, y yo, ¿qué voy a hacer? Llorando, furiosa, menos un grado, tenía abrigo, pero así, tenía como unas 40 minutos afuera sentadas, no sabía qué iba a hacer, cuando me llama un tío que tengo en Mérida, y me dice, oye, ¿cómo quedó el problema? Porque yo lo había explicado un día anterior, y yo le dije, no, que me acabo de largar y no tengo cómo pedir un Uber, tenía como 50 dólares en mi tarjeta, pero no tenía la aplicación, no tenía datos, y me dijo que todavía pedí un Uber. Después como de 20 minutos más, como una hora y 20, me quedé afuera, llegó un Uber, me llevó al aeropuerto, llegué al aeropuerto, toda llorando y toda estrampada, y la chica me dice, ay, sobrepeso en maleta. ¡Chala vida! Por favor, denle un break, denle un break a esta historia. La chica me dice que... Chala madre, pensé que te iba a encontrar con otra señora Edith. No, me dice que sobrepeso en maleta, y que nada más se ponen dos maletas, tengan como cinco. ¡Daya la vida! Y yo dije, Chusa, ¿ahora cómo hago? Tengan como 50 dólares que me quedaba. Dije, ¿cómo hago? Y la chica dijo, bueno, te voy a cobrar por una maleta, y eran 70. Yo nada más lo tenía en la tarjeta, y me dijo, bueno, no sé qué hizo, la chica me dejó pasar. Muy bien, a la muchacha del aeropuerto también. Otra no piedra en la vida de Jocelyn. Me dejó pasar, no perdí el vuelo, llegué a Miami, y ya pues con mi entrenador Marcos y Angélica, la esposa, y ahí me quedé un rato, después me vine a Panamá, ellos me han ayudado mucho. Ha sido algo bueno para mi carrera, me han ayudado mucho a avanzar demasiado. Y cada vez, yo le digo, cada vez que me pasa algo, ellos siempre me recogen. En Estados Unidos, ellos siempre me recogen. Y esto ya le estaba diciendo, cada vez que me pasa algo malo, primero fue con Brian. Actualmente estaba yo en El Paso, Texas, y en diciembre falleció mi abuela, me vine para acá, ayudaba a todo el entierro y las cosas. Cuando me voy para allá, ya dejé de estar en, allá donde estaba antes con el otro equipo. Mandé todas mis cosas por USB, ocho cajas. ¿Se perdieron? Se perdieron. Por favor. Todas mis cosas personales. Mira, denle un break. Ahorita, eso fue ahora, es que la gente piensa que la cosa es fácil. No. Y la gente dice que tienen una suerte, yo le digo, ¿qué, para dónde lo voy a mandar? O sea, no me lo podía llevar en el avión porque ya tenía como cuatro maletas que me iba a llevar para Miami. Y mandé ocho cajas con todas mis cosas personales. Mira, a mí me gusta mucho como hacer suéter y sublimación. Yo tenía impresora, digital, todo. Me salió más de dos mil dólares. Y lo acababa de comprar. No había hecho como cinco sublimación. Lo acababa de comprar. ¿Y sigue perdido? Y sigue perdido. Bueno, borraron el número de rastreo porque ya pasó el tiempo en cosas perdidas. Pero tampoco me resolvían. Yo traté, hice todo y me dijeron que, bueno, que hiciera una lista de lo que yo tenía ahí. Ey, mis cosas de UFC, mis primeras peleas, todo, recuerdo todo. Y a mí me regalaron una tarjetita de colección. Y esa tarjetita la están vendiendo en eBay. O sea, que esa cosa lo mandaron para perdido. Y la gente que trabaja en perdido. Hizo tómbola. Y después de mi pelea de Singapur, tengo mi tarjetita en eBay como estaba a doscientos cincuenta y nueve. Y la subieron a ahora que gané a seiscientos. O sea, están haciendo tómbola con mis cosas de UFC, mis abrigos de las esquinas, cuando salgo todo. O sea, he tenido un recorrido bien complicado. Pero bueno, para llegar a lo de cuando ya me fui de Iowa. Bueno, me fui de ahí. De ahí me llama una chica que conocí en el TUF 26, cuando estaba haciendo casting para el TUF 26 en Las Vegas. Me dice, ey, mi padrino va a hacer un gimnasio aquí en El Paso. Si quieres puedes venir a ver. Está haciendo como, no sé, tipo, creo que iba a ser como tipo fundación así como para ayudar a los chicos. Para ayudar a los chicos latinoamericanos. Es que latinoamericanos, Dios mío. Perdónenme. Para ayudar a los chicos de Centroamérica, Latinoamérica. Y bueno, yo decidí irme de Miami para allá. Ya yo tenía otra oportunidad de entrenar en America Top Team, con un buen manager también. Pero yo dije, bueno, esta gente es latina, mira lo que me pasó con el gringo. Me acaba de pasar. Y yo no quería ir porque me acaba de pasar. Y entonces ahí, fan de Marcos, Marcos Pérez, me acompañó, mi entrenador. Me acompañó y habló, fue ya cuando estaba con Víctor Dávila y todo lo demás. Y quedé ahí. Después de ahí, pues ya conocí por medio de Víctor, a Lee y todo lo demás. Y bueno, me quedé un rato allá. Y ahora, pues ya sabes, uno va ascendiendo. Y en El Paso, yo no tengo personas con quien entrenar. Entonces, ya después de mis dos últimas peleas, pues me decidí a cambiar, a agarrar mi rumbo yo. Ya estoy grande, ya siento que... Ya habla un poco más de inglés. Sí, ya tiro mi speaking. A quien no lo diga, yo estoy sola por allá. Tengo amigas que no hablan español. Yo sé que tienes que aprender a hablar porque si no vas a ser como los brasileños, que cada vez que ganan la pelea tienen que mandar al man de la pelita a traducirle porque los hombres no aprenden nada de inglés. Ese tipo no me ha traducido a mí porque todavía no me ha tocado en el micrófono, pero él también es mi amigo. El que siempre le traduce. Sientes que todas esas experiencias negativas que de verdad han sido bastantes más de las que yo podía haber imaginado, de cierta manera son parte de todas esas habilidades que necesita alguien para montarse en el ring a superar cualquier prueba. Digo, tienes que ser duro, tienes que ser tough. Y sientes que esas cosas te han puesto la piel más de cuero. Claro que sí. Mira, no es necesario de que a una persona le pase todo lo que yo estoy contando para que sabe, para que salga adelante, ¿no? Hay personas que le toca menos o le toca, tal vez, le toca más duro. Pero, sinceramente, sí es necesario porque esto te hace ver el mundo como es. Te hace ser más fuerte. Yo viajo desde los 21 años y yo decía que yo era la persona más dura en este mundo, que existía sin corazón duro y todo lo demás. Y hay momentos que tú estás sola pasándola y tú te acuerdas de que tú necesitas a alguien o apoyo de alguien o tu familia y te sientes muy triste. Y, de hecho, yo todavía vivo sola en Las Vegas y, pues, yo solamente estoy entrenando. Tengo mis amigos, pero yo no tengo mi familia allá. Sigo estando sola, ¿no? Y son momentos, hay momentos difíciles, pero uno, cuando pasan estas situaciones, uno ya aprende cuando te toca de nuevo cosas similares. Estás más pilas. Sí, o sí, ya sabes cómo actuar y cómo agarrar las cosas, ¿no? Por a dónde va el ritmo. ¿Tú sientes que uno puede aprender a ser así de duro o tú tienes que nacer como que con esa extra fortaleza que no venimos todos los demás? O sea, me refiero, no solo para superar, pues, la experiencia negativa, sino superar lo que es un combate dentro de un octágono. Creo que... ¿Qué es más difícil? Mira, tú puedes aprender, aprender, pero te tienes que mantener. Pero cuando tú pasas todas estas cosas que yo he pasado y que muchos... Estoy segura que muchos de los chicos de aquí de Panamá que venimos de abajo lo han pasado y de otros países, tú tienes más coraje de subirte al octágono y pensar en agarrar los tuyos. Porque cuando yo me subo al octágono, yo lo que pienso es, cuando comencé este deporte, comencé el boxeo porque yo dije, se murió mi padrastro cuando yo tenía 13 años por ahí. Y ya yo veía que mi mamá no tuvo que sacar todas las escuelas privadas, mi mamá no tuvo que sacar, me tuvo que sacar a mí para que los otros se grabaron, porque ya no tenía que pagar todos. Entonces, me dijo, un día no fui como por dos semanas, tres semanas a la escuela, y me dijo, yo mamá, ¿es cierto que no voy más? Y me dijo, te voy a meter en una escuela laboral porque yo sí, mi hermana era la otra que quedaba, la más chiquita, y iba a dejar que ella terminara. Yo pues sí, me gradué de escuela laboral por eso y también porque, digo, no era que era tan estudiosa, así que yo dije, bueno, mejor para mí. No era tan estudiosa, pero yo es que, bueno, salgo más rápido a la laboral y todo lo demás, pero lo principal que dejé de ir al colegio así es porque, bueno, ya mi padrastro falleció y la cosa se puso dura. Una tenía que quedar en la escuela para terminar de graduarse. Y, bueno, de ahí comenzó todo y lo que yo comencé a hacer fue como para ayudar a mi mamá, para que ya no estaba mi padrastro, iba a ser más difícil, porque a veces estando mi padrastro, igual, o sea, somos muchos, y se ponía duro, nos cortaban la luz, no por dos días, una semana, un mes, un mes con velita, un mes con foquito, los moquitos. Entonces, a veces hay días que teníamos que esperar y mi mamá se iba, me acuerdo que mi mamá se iba y mi mamá decía, bueno, aquí hay un arroz, aquí hay cuatro huevos, hay que se te cayera uno también. Es que yo lo cuento ahora sí porque da risa, ¿no? Ahorita me río porque ya pasó, ¿no? Pero cuatro huevitos, ketchup, el magui. Hice una pregunta que yo tenía ahora más adelante, pero bueno, luego sabrán. Bueno, y todas esas cosas y se ponía dura y entonces mi mamá se iba a trabajar, nos dejaba con eso y venía corriendo del trabajo que a veces le pagaban antes o conseguía algo y venía con papitas, nuggets, y ¿qué pasa? No teníamos luz, teníamos que manejar las velitas y afreía ahí. Entonces, aparte de todo esto que yo pasé con todos estos managers y esta gente, pues ya era algo que sí, daba rabia, lloré mucho de lo que me estaba pasando fuera de mi país, pero ya vengo pasando cosas duras desde muy chiquita. O sea, no es algo como que super guau que no iba a superar. O sea, ¿y aquí estoy? O sea, no sé, ¿qué más puedo decir? Todo lo que ha pasado. ¿Cómo al...? Yo siempre que están empezando las peleas de UFC y los veo caminar, que vienen entrando con su canción, que es otra pregunta, pero ajá. ¿Qué tienes tú en ese momento en la mente cuando vas caminando? Antes que te revisen, que te quitan la ropa, que te quitan la chancleta, ¿qué tienes en tu mente? Bueno, para esta pelea y para la pasada de Singapur, tenía mucho... Acordándome que lo que estoy haciendo, que tenía que ganar por mi abuela. Mi abuela falleció en diciembre, pero mi abuela, mi bisabuela, falleció en diciembre, pero mi abuela nos crió. Me crió a mi mamá, me crió a mi mamá, me crió a mi mamá, mi mamá, crió a mi mamá, nos crió a nosotros, a todos, y cuando mi mamá estaba trabajando, nosotros, prácticamente en mayoría, nos crió mi abuela también. Y eso es algo que sí me pegó muy duro, porque uno no quiere que se vaya la persona, pero a la vez mi abuela estaba sufriendo mucho, y también uno tiene que dejarla como descansar, ¿no? Pero eso fue algo que sí me pegó mucho, y que antes de que mi abuela falleciera, perdí mi pelea, que fue el de octubre, y eso... No llores, Yoselin. No, no. Yoselin, porque hemos dicho que eres muy fuerte. Pero bueno, también estoy segura que ha llorado. Pero bueno, o sea que digamos que estas últimas peleas han sido como una redención. Lograste lo que querías. ¡Ay, no puede ser! ¡No! Es que, o sea... ¡Cosy! ¡Ay, no! ¿Por qué hice esa pregunta? Bueno, entonces, ¿podemos decir qué tienes a personas muchas veces en tu mente antes de subir a pelear? Eh... Sí, a mi abuela, porque ella me decía, no dejes que te peguen, tú... ¡Da, da, pega, pero sal huyendo! Dice. Entonces, me acordé de eso, creo que me puse en la cabeza que le fallé en mi última pelea. No es cierto. Sí, me metí eso en la cabeza y que no pude ganar. Entonces, como que en mi pelea de Singapur, yo dije, sea lo que sea, yo tengo que ganar. Aquí es mata o morir. Para que paren esa pelea me tienen que matar. Y pues, yo quería ganar para mi abuela, ¿no? Entonces, eso es lo que llevo en la cabeza siempre, como que mi familia, mi abuela y cositas así. Porque eso es lo que realmente me da fortaleza. O sea, yo quiero superarme para que mi mamá no tenga que trabajar teniendo 70 años o esté caminando por ahí con que nadie que la pueda ayudar. Yo he visto personas aquí en Panamá y fuera. Me acuerdo que antes de irme, hace un par de meses, tuve que ayudar a una señora a cruzar desde Metromall al otro lado porque andaba como con cinco cartuchos. Y esa señora andaba con un bastón. Y yo no quiero que mi mamá ande así. Y entonces, yo digo, yo tengo que trabajar duro y hacer mis cosas, crear mis negocios, lo que sea, para que mi mamá, mi mamá nos aportó mucho y ahora mi mamá viva de lo que hizo de su hija, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo en mente. Siempre hay personas que dicen, oh, yo estoy aquí porque la plata, sí, yo quiero plata para ayudar a mi familia. Pero yo no te estoy diciendo, digo, la plata y ahora que uno está en este mundo y conociendo personas tan famosas, digo, tú ves y tú, oh, qué carro más bonito y todo lo demás. Pero sí, yo quiero todo eso, pero para ayudar a mi familia. Digo, soy ser humano. Yo sí me puedo dar mis lujos, ¿no? Pero simplemente lo principal es mi familia ahorita mismo. En esa pelea que tuviste con Ramona Pascual, que tuviste que cambiar de, digamos, el peso por el cual iniciaste en la UFC, ¿qué implica eso? Porque uno no sabe, ah, bueno, tuvo que subir 145 libras. ¿Qué cambios hay de alimentación? ¿Qué cambios hay de tu entrenamiento para poder hacer eso? Sí, en esa pelea sí me tomó un poco de sorpresa porque ya yo estaba en pleno corte. O sea, a mí me faltaban como 6 libras para 135. Y cuando ella dice... Que no había hecho el peso. Que no va a ser el peso. O sea, dos semanas antes. Dice dos semanas antes que no va a ser el peso. Mamarracha. Ya yo estaba, o sea, yo estaba en pleno corte y me costó subir después. Porque yo venía... Claro, el cuerpo estaba en... Bueno, cuando yo llegué a... Sí, cuando yo llegué a Las Vegas, lo que hicieron fue subirme de masa muscular para después bajarme y estar haciendo de 135 porque mis peleas, cuando yo comencé, cuando yo debuté de corto aviso, máximo que yo subía el día de la pelea de 142, 45. Entonces siempre estaba más pesada que yo y tenía desventaja. Me dijeron, si tú quieres estar de 135, tienes que estar... Subir masa muscular. Y yo dije, wow, eso me ha costado un mundo porque me ponían a... A veces uno no quiere comer para bajar de peso, pero te ponían a comer muchas cosas. Mucho carbohidrato, carne, mucha comida que yo estaba súper llena y yo no me la puedo comer. O sea, en el día no me la podía comer. Y hasta que ya, o sea, no sé cómo hizo la nutricionista, ya sabrá, pero ya después comía mucho. Estaba en ciento... Subir de masa muscular. Diciendo que el brazo lo tenía así, pero lleno de músculo. Estaba en ciento sesenta y tres, sesenta y cuatro. Y yo hasta... ¡Sola vida! Y no estaba gorda. O sea, estaba así, pero estaba así. Me hacía un animal. ¿Te gusta? ¿Te gusta ver que se siente? Me gustaba. O sea, me hacía un animalito. Y me veían y hasta las chicas de allá del UFC decían, wow, o sea, ¿cómo te has puesto así bien rápido? Porque yo llegué en febrero y ya el mes que seguía, digo, aparte de que creo que entrenamos mucho y, o sea, los negros. Es una piel agradecida. Exacto. Y la juventud. Y bueno, la cosa fue que sí, subí mucho. Y cuando me toca pelear con Ramona, yo dije, ciento treinta y cinco. O sea, esto me va a costar mucho. Pero no me costó. O sea, siempre trabajo a la par del PI. Y ya cuando estaba seis libras del peso, cuatro libras del peso por ahí, me dicen, no, que no va a ser ciento treinta y cinco. Y tuve que firmar un nuevo contrato. Yo acepté. Yo dije, oh, esta chica. Porque yo la primera vez que me toca ver a mi oponente todos los días. ¿Por qué? Porque estamos entrenando en el PI, que es para todos los atletas UFC gratis. Entonces te dan, cuando estás baja, estás en tiempo de pelea, te dan la alimentación para que tú lleves la alimentación. Y yo dije, Dios mío. Y esa chica estaba súper grande. Ramona estaba, tiene la pierna al doble, el mío estaba súper grande. Pero me dijeron y yo dije, no, está bien. Y me acuerdo que ese día me fui al sauna y me tocó verme en el sauna. Y yo dije, no voy a salir porque está ella. Se va a quedar cuarenta minutos aquí viéndome la cara porque yo llegué primero. Y la madre estaba ahí, y al día siguiente estaba ahí, pero después dividió el apoyo. Entonces cuando estaba ella, me decían, oh, está tu oponente allá. Y yo, no me importa. Y decía, no, no, es que ella dividió el apoyo porque como que no... No quería verte. Sí. Y yo dije, ah, ok. Entonces está bien. Entonces me iba por otra esquina del PI, pero todos los días, o sea, me tocaba verla. Y es una chica bien, bien agradable. O sea, era, hola, ¿cómo estás? Y intercambiábamos un par de palabras porque antes, cuando yo llegué ahí, ella peleó en febrero. Me tocó verla en el sauna y todo lo demás, pero pues no es... Ni siquiera sabía que iba a pelear conmigo, no era mi peso. Y nos llevábamos bien, pues, de eso, hola, ¿cómo estás? Y todo lo demás. Pero hasta ahí me tocó verla. Pues yo estaba bien tranquila porque yo me sentía súper, súper fuerte, muy, muy bien entrenada. Y yo dije, 145, 35, ¿qué importa? Voy a ganar. O sea, pero pasa el día de la pelea y comenzamos a intercambiar. De manos, no le sentí la mano pesada, pero cuando esa tima me metió... La patada. La patada. Y ahí quedé como que, uy, si está pesada, pues, pierdo notas. Y después el rodillazo. Después de ese rodillazo, la pelea cambió totalmente, que si no, no hubiese sido porque yo estuviera bien entrenada. ¿Quién sabe si me doblo o me agacho? Porque entró bien bonita el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba súper entrenada. Yo estaba, yo creo que sobre entrenada. De tan... Yo entrenaba todos los días y hasta más. Que la misma gente del PIB, los profesionales me decían, hey, bájale, bájale, porque te vas a lesionar. Entonces comencé a hacerle caso. También porque Valentina me dijo, tienes que tomar un día de descanso. Ya cuando la campeona te está diciendo eso, es porque, pues, sí, pues. Y, bueno, después de la pelea, la chica estaba muy pesada, pasó lo de la patada. Ese primer asalto, no se me quitó el dolor como hasta el segundo, a mitad del segundo. Por eso que en el tercero, si ves la pelea en Singapur, me comienzo a soltar más. Pero ahí comencé. Yo dije, bueno, mis fronkis le están entrando muy bonitas y bien. Voy a distanciarla con la patada. Entonces comencé a jugar estrategia. Que ahora que estoy entrenando en Las Vegas, también he aprendido a pelear más inteligentemente. Sinceramente, antes era muy bruta. Esa de dame que te doy, ah, no me importa, no me importa que se acabe el mundo, que nos matemos aquí. Pero no es así. Cuando tú llegas al nivel de entrenar con campeones, ex campeones, tú aprendes realmente cómo es esto. Sí. Que tienes que cuidarte. Yo siento que todas las personas que te hemos visto como desde el debut allá en enero del 2021 hasta esta última pelea en Manza Cartelera, por cierto, tuviste la oportunidad de estar. Sí. Se ve esa evolución de que ya no es como al chucha madre, que hay como, tal vez eres un atleta mucho más completa, que también eres un atleta como más inteligente, que se sabe administrar o administra mejor como tus habilidades. Así que sí sientes que desde que estás en Las Vegas se nota el nivel del entrenamiento y demás. 100% y por ahora mi mentalidad es seguir quedándome ahí para mejorar. O sea, mi meta es ser la mejor, ser, pelear por el título y eso yo lo voy a lograr. Estoy segura que si sigo como voy, lo voy a lograr y yo pongo bastante empeño a mi parte porque no solamente es talento, es poner tu disciplina de tu parte. ¿Cuántas horas normalmente te tienes que dedicar? Yo sé que tú estás ahora mismo como que súper demasiado con ganas de entrenar, pero ¿cuánto es el promedio de un entrenamiento para alguien que está en ese nivel de competición? Bueno, ¿cuánto? Y entreno tres veces al día, muchas veces cuatro. Dreno, yo me levanto seis de la mañana, voy a correr. ¿Cuánto más o menos corre? Máximo treinta y cinco cuarenta o si lo agarro por millas, cinco millas, regreso. Entonces, regreso, me baño, me voy para el PI y ahí hago que los lunes son físicos. Entonces, hago entrenamiento físico, de ahí me voy para la casa de nuevo, descanso un poquito, pues nunca descanso así como que largo, pero descanso un poco y a las tres y media tengo clase profesional que es de MMA, los lunes son MMA con wrestling y de ahí salgo a las cinco, me voy para el PI me voy para el PI directo porque debería ir a la casa, pero muchas veces me voy para el PI de nuevo y ahí hago otro entrenamiento que solamente es que solo lucha y regreso. Pero eso es, la verdad, los lunes yo tengo tres entrenamientos, pero hay veces que mis amigos dicen hey, vamos a entrenar este drill y yo me voy para allá que muchas veces por eso me dicen hey, tienes que descansar. Pero siempre hago las cosas como son, los lunes son de MMA, miércoles son de lucha, a martes, me salte martes, martes es sparring, pero aparte de sparring yo entreno, hago jiu-jitsu y son tres entrenamientos, muchas veces cuatro entrenamientos al día. Cuando yo llegué a Las Vegas que no le hacía caso a nadie, no le hacía caso a nadie, yo me quedaba del PI abre a las ocho de la mañana, yo entrenaba acondicionamiento físico a las nueve, me iba a recovery, me metía al agua fría, descansaba un momentito ahí mismito, me iba al cuarto, tienen un cuarto para relajarse y eso, me iba a B series y bajaba de nuevo, entrenaba y de nuevo, de repente un amigo me decía, hey, voy para allá con un entrenador tal y yo decía, bueno, yo tengo mi entrenador, pero puedo acompañarte a Cedril, entonces era mucha birria, mucha birria. Tienes que escuchar un episodio del podcast donde hablamos de la importancia del descanso y la recuperación para evitar lesiones, crecimiento muscular para que tu cortisol no esté volando y todo eso. tienes un episodio, lo voy a escuchar. Por supuesto, necesito enviar, estoy así, tengo que decirle que tiene que bajarle dos. Escúchame, yo llegué, ¿y por qué yo llegué así? Porque como yo venía de perder dos veces seguidas yo estaba súper tramado y más que se me había metido en la cabeza de que tenía que ganar por mi abuela, tenía que esto y más que depresión me puse obsesiva, demasiado, demasiado que cuando comencé a entrenar con Valentina, Valentina, Valentina Chichenko. Sí. ¡Ya la verga! Mi campamento de Singapur fue con Valentina. Ok, ok. Y yo comencé a entrenar con ella. Y habla español. Sí. Habla como 10 idiomas. Sí, exacto. Habla como peruana, habla inglés, habla... Me dice que yo iba a entrenar, iba a hacer taipas con mi entrenador un sábado y ella estaba ahí con la hermana. La hermana iba a pelear y hace poco peleó, pero iba a pelear antes de eso y se lesionó y bueno, no pudo. ¿Ves? Se lesionó. Y necesitábamos... Sí, sí, ella me dice ¡Ey! ¿Cómo estás? Y yo dije, porque ya no habíamos saludado antes, pero me vio y me dijo ¡Ey! ¿Cómo estás? Y yo le dije ¡Bien! Y ¡Ey! ¿No te quieres meter aquí al entrenamiento con nosotros? Y yo... Yo dije ¿Cómo decirle que no? Ya tengo... Pero ya tenía mi entrenador que había venido solamente a hacerme taipas y no podía también dejar otro mal. Le dije, mira... Chayo lo hubiera dejado 100%. No, yo soy una profesional. Yo le dije, mira, mi entrenador vino y vino desde lejos a hacerme taipas, pero si termino con él antes me meto a tu entrenamiento si me dejas o si no, puedo entrenar lunes. Y me dijo ¿Puedes entrenar lunes, miércoles, viernes? Y yo, ¿Sí? Y yo, bueno, para que te unas a nuestro campamento, Antonio no va a pelear. Y yo dije, ok. Y entonces comencé ahí. Yo pensaba que nada más era esa semana, pero ya después ella me dijo que podía quedarme y después salió que Valentina iba a pelear en Singapur. Y después de dos semanas, dos, dos, tres semanas, porque a ella le avisaron muy... con mucho tiempo, me dicen a mí, no, que mi manager me dice, no, que puedes pelear con esta chica, ¿Cómo te sientes para pelear con ella? ¿Estás lista? Y yo le dije, sí, esa chica la veo todos los días, ¿En serio voy a pelear con ella? Y me dice, sí. Y yo le dije, ok. Cuando le digo a Valentina se emocionó. Me gusta la vibra de ella porque se emocionó y dijo, vamos a pelear en la misma cartelera. Y después la hermana me dijo, nosotros vamos, creemos que vamos a ir una semana y media antes o dos semanas después de venir con nosotros, sigue haciendo campamento. Pues eso fue una emoción total. Y nada, ahí comencé ese campamento con ella, después una semana y media antes de la pelea nos fuimos para Singapur y ya después llegó la semana de Five Week, pero en Singapur yo estaba entrenando con ella y hice todo mi campamento con ella. Cuando terminamos la pelea ya regresamos a Las Vegas y seguimos entrenando y ella me dijo que cada vez que ella está en Las Vegas podemos seguir entrenando. Chalavida, estoy a un grado de separación de esa mano, no lo puedo creer. Sí, y entonces, Valentina y Antonina son buena gente. Demasiada buena gente están ahí para ayudarte, de hecho, yo siento que yo me confié un poquito más de cómo manejar el octágono gracias a ella también porque ellas son unas peleadoras muy peligrosas, muy, muy peligrosas. muy peligrosas en las patadas de que con los entrenamientos, así como pelean, deja la patada de la cabeza y eso, en los entrenamientos es lo mismo. Por eso que en los entrenamientos con ella se usa casco, codera, todo. O sea, casi en ningún campamento veo que usen tanto casco, de hecho, cuando uso casco en StreamCuture, nadie usa casco en StreamCuture porque están acostumbrados de que nosotros hacemos sparring como peleamos, sin protección, dame que te doy con guantes chicos. O sea, lo que yo hago el día de la pelea lo hago martes y jueves. Por eso que uno ya se confía un poquito más porque eso es el día de vivir tuyo, ¿no? Y por eso que nosotros uniéndome a lo de Valentina, por eso que usamos casco porque estas chicas son bien peligrosas. Son unas mujeres, son unas armas mortales. Demasiado mortales. Tú te descuidas un poquito y te pueden dormir una patada en el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellas me tiraban, ya estábamos entrenando, venían con, te amagaban y te tiraban una patada a la cabeza y era que si no te quitas te duermen y eso que yo no estaba acostumbrada a pelear con una chica que tiraba tantas patadas. Entonces, ya es como que agarré la confianza de pensar lo que yo iba a hacer y de dónde iba a pegar. Porque si te das cuenta en mi primera pelea, yo estaba, dame que te doy, boteo, pero no tiraba mucho las piernas. Pero sinceramente en esa pelea yo nunca estaba pensando dónde iba a pegar. Eso era lo que te tocaba, el golpe que te daba. Pero acá no. Acá yo, bueno, si este tipo me tira esta patada cuando baje la pierna, la voy a contragolpear. Entonces, aprendí a tener más paciencia, a cómo entrar por ellas dos, entrenando con ellas dos. Y mi entrenador de lucha también, String Couture, que me ponía las pausas de que, bueno, tiraste este golpe, derriba. Y muchos drills, muchos drills, pero con ellas dos me solté un poquito más. Y por eso siempre ando, ahora tiro muchas patadas porque en el campamento de ellas eso es lo que es. Eso es lo que es la verdad. Ok, antes de continuar con esta súper mega entrevista tengo que recordar que llegamos a ustedes gracias a unos patrocinadores porque si no, no podemos seguir haciendo el podcast. Obviamente el Hotel Milán que hoy muy brevemente lo voy a mencionar porque ustedes lo escuchan todos los programas. También gracias a Granel que es un mini súper de recarga ubicado en la calle 75 San Francisco donde tú básicamente llevas con tu fraco o con tu bolsita y ellos tienen las vainas a Granel ahí y tú te llevas lo que necesitas y así pues es una tienda cero residuos porque tú estás como reutilizando frasco y envases para poder hacer tus compras y ellos tienen obviamente a disposición productos de limpieza frutos secos tienen también snacks frutas, verduras y los puedes seguir en arroba agranel.panamá y si dices que lo escuchaste en el podcast vas a tener 15% de descuento en tu compra y adicional recuerda que en mis redes sociales arroba paola shotgun quedó colgado el en vivo con el doctor carlos aramillo que es como un preámbulo a una conferencia que él va a tener aquí en panamá el 3 de septiembre en el hotel sortís sobre los 6 pilares de la nutrición y puedes adquirir tus boletos en panaticket gracias a alquimia events panamá y ya eso era todo lo que tenía que cumplir de patrocinadores para poder seguir hablando con jocelyn que ya tengo que ir cerrando 3 6 pilares 6 6 6 6 6 8 ¡Gracias!